¿Has visto la lucha en la que nos hicieron el sábado? Sí, o sea, alucina, ni siquiera puedo entender. Es una manera un poco extrema de poder cerrar el año. Sí, o sea, vamos a cerrar el año con dos gran ex-campeones. Pero bueno, es una forma full intensa de terminar el año. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque 2023 va a ser el año en el que van a conocer a los sucesores de la lucha libre peruana. Va a ser el año de Trent y Trevor Lund. Sí, pero ¿saben qué? Como no nos gusta hacerlo esperar, tal vez les queremos traer un poco de alegría porque sabemos que tal vez no se despegan de una pantalla. Están muy atentos a lo que pasa en las redes. Sobre todo en nuestra vida, mañas, porque como tienen muy pocas cosas que hacer. ¿Saben? Estamos con la realidad, estamos con todo. Pero bueno, tendremos que empujar un poco nuestras cosas para poder intentar hacerlos un poco más felices. Porque el 2023 va a comenzar este sábado en Gladones 28. Show solidario. Bando Jr., cero. Brothers, sé que son ex-campeones. Sé que han tenido un recorrido gigante en la lucha libre peruana. Son alumnos de Apocalipsis. Pero nosotros no les tenemos miedo. Vamos a demostrar que estamos preparados. ¿Saben por qué? Porque la conexión que hay entre gemelos no la pueden recrear ustedes ni nadie. Nos vemos este sábado. ¡Saben por qué! ¡Si huevo! ¡Gracias! ¡Saben por qué! ¡Saben por qué! Gracias.